Música Serán todos malvenidos a este lanzamiento Un lanzamiento parecido a un suicidio desde un pente peatonal Se lanzan sueños, hormonas, piropos, deseos y letras Se aplasta En una realidad sin el confinamiento por el COVID-19 Estaríamos reunidos en una cancha de tejo con una guitarra acústica, trago adulterado y buñuelitos de la tía Sin embargo, estamos en esta plataforma con una breve presentación Con una lectura de fragmentos, con invitados especiales Y un concurso para poder obtener el libro totalmente gratis Para participar en el concurso Usted debe estar suscrito a la página de Espectro Doméstico en YouTube Y seguir nuestra página de Instagram En donde se hará directamente el concurso Se regalarán dos ejemplares Prenda su porro, sirva el tinto o el vino Y siéntese para recibir a estas putas Monstruos y otros seres inofensivos Hablar de un lugar Puede llegar a ser extremadamente difícil Aunque no lo parezca Por ejemplo, este lugar Que contiene Flores Olores 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 Ruidos A lo lejos Objetos Como esta taza de té O bueno, esta taza en donde hay té Un té Un té que tradicionalmente Proviene de la De Asia Pero que Muy probablemente llegó a mí A través de una tradición inglesa Que heredó mi familia Junto con el español Junto con el español Al que llamamos español Pero que Podría ser más preciso Ser llamado como castellano Una familia que Que no solo me heredó esas Esas dos prácticas El habla de castellano Y tomar té Sino que también Proviene de Cali De Medellín De Italia Una familia Muy diversa Y que de alguna forma Se condensa aquí En este otro objeto Que Está dentro de este espacio Hablar de Un espacio De un lugar Es extremadamente difícil Pero Daniel Medina Lo consigue Y es el reto Suyo En Utas Monstruos Y otros seres Inofensivos Para nadie Es un secreto Que hoy estamos reunidos En torno a las habilidades De alguien maravilloso Algunos hemos sido Partícipes De sus obras Y testigos De su capacidad Infinita De llevar la acción A la escena Otros lo conocemos Desde antes Y es ahí Donde encontramos La devoción Y la generosidad Que encontramos En esta obra Pues nos reunimos Para ser testigos De cómo Él vive la ciudad Desde pequeño Le ha gustado mucho Esta localidad La localidad de Chapinero Y se ha dedicado A investigarla Como la investigamos Sin darnos cuenta En cada calle En cada esquina Conociendo Preguntando Viviendo Porque Daniel Hace eso Antes de cada obra La vive Y ahora Antes de cada cuento Nos vive Y repercute En todos nosotros La vida En la luz Es intolerable ¿Quién le puso Número A las maravillas? Si las partes Del cuerpo De cada habitante Melancólico Son bienes infinitos Que ofreció la tierra ¿Quiénes fueron Los votantes? Soy un Renault 2 Terbrio Modelo 95 Con algunas patadas Que no son notorias Pero que duelen Como un hijo de puta Prendí la radio Por suerte Esa sí servía La música Es el consuelo De los que estamos Hechos con autopartes Dado cuenta Que hay un muerto En el hotel El muy idiota Debe estar Tándole una mamada Al portero O algún excursionista Me siento muy feliz De estar aquí El día de hoy La verdad es que sí Es grato Poder compartir Mi experiencia Con estos cuentos Que escribe Daniel Medina Y Es que no es sólo La primera vez Que tengo la oportunidad De leerlo Sino que ha sucedido En ocasiones anteriores Y hoy me siento Admirado Inspirado Por alguien Que se ha atrevido A hacer esto Y muchas cosas más Y a quien he visto crecer Tuve un encuentro Con dos cuentos De esto que se llama Putas, monstruos Y otros seres inofensivos Son Con la noche Noches de sobrecupo Y la orquesta El infortunio ¿Qué pasó? Lo primero Que inmediatamente Me ubica En la ciudad Me lleva A Bogotá Veo lugares Escucho el ruido Casi que puedo Caminar por ahí Sí Me trae imágenes Me regala Muchas imágenes Y ya que he estado En Bogotá Me permite Recordar Me trae recuerdos Es como una convergencia De muchos compuestos Volátiles De muchas sangres De muchos cuerpos Que se reúnen Para explotar En una calle De Bogotá Es una cacofonía Rola Estridente Es una canción decadente Que habla de nuestra vida De nuestra familia Y de nuestra sociedad Todas ellas instituciones Decadentes Y empalagosas Pero al final Llenas de sabor Y río En este libro Se condensan Dieciséis Diecinueve Cuentos Cuentos O realmente El lector Que se va a encontrar En la lectura De este libro De este libro Ilustrado Se va a encontrar Con Con Dibujos Ilustraciones O realmente Lo que el lector Va a leer Son cuentos No lo sé Porque También Estos cuentos Se visten De monólogos Y en otros momentos Pareciera el lector Que se encuentra Ante unos maravillosos Poemas En prosa Al muy buen estilo De un Edgar Allan Poe O de un Andrés Caicedo Entonces Realmente El lector Que se encuentra Que se va a encontrar Detrás de estas Palabras Detrás de estas Imágenes Pues Una estética Una estética Propia Una estética Que ha construido Daniel Medina Y que La ha podido Saber combinar Con la imagen Con la ilustración Una estética Que Yo no sé Hasta qué punto Podría llamarse De surrealista Porque Estamos en América Latina Y estamos En Bogotá Entonces yo no sé Si Bogotá le queda bien El atuendo Del surrealismo Más bien Yo me atrevería A pensar Que le queda bien El atuendo Del realismo Mágico Creería yo Que esta Es tal vez La más generosa De sus obras Porque es La primera vez Que entrega Sin esperar Una respuesta Del público En vivo De todos los que Generalmente Están ahí Para aplaudirle Y sin embargo Es posible Que esta Aun siendo su obra Más humilde Sea la más generosa Y la más grande Porque es una obra Que no tiene límites Y que no tiene tiempo Daniel es así Ilimitado Y atemporal Logro identificar Un lenguaje Hay una manera De escribir En mi caso Fue como Poder leer Pensamientos Esos momentos En los que Los pensamientos Se nos reproducen Indiscriminadamente Como un sueño En donde En donde hay Caras Y voces Que me acusan Y me culpan Y los escenarios Cambian repentinamente Y pareciera No tener coherencia Pero significa algo Son cuentos breves Y así mismo Dentro de esas historias También hay Personajes Con descripciones breves Pero muy concisas Es casi como Que yo puedo Con esos precedentes Que se me generan Que son palabras Convocar una historia Para esas figuras Y eso es un logro Muy interesante Que aprecio mucho La verdad La casa de salud De Marley Solo tiene capacidad Para 50 personas Y en mi casa Solo quepo yo Era la noche Del sobrecupo A las cantinas No podía entrar Un abstemio más El puente De los suicidas Estaba colapsado Los culitos De los bares Regue Ya no podían Moverse con facilidad Y yo tenía Muchas mujeres En mi cabeza Con toda esa acumulación Citadina Hice la mejor De las fiestas No invité a nadie Pero muchos Se colaron Llegó Doris La revoltosa La que siempre espera Que todos se emborrachen Para sacarles plata Facilito Llegó María Mercedes Carpa de circo Que siempre lleva Animalitos exóticos En su bolso También estaba Carlos Manuel Chamorro El florista Que no hace sino Rajar de los maricas Del barrio Las hermanas Candyman Que nunca comparten Y siempre hacen Su propia farra En las cocinas De las casas También estaba El cojo Del que todos se burlan Y no por cojo La casa parecía Un hospital De paredes sucias Donde los pacientes Se enredan con los cables Y las enfermeras Confunden el suero Con la orina Manuel Al alicántropa Acababa de terminar Con su novio Y con sus medias De mallas rotas Y su poca agilidad Propuso quemar La iglesia del barrio Todos tenían Sobrecupo En sus cabezas Y cuerpos A mí Por lo menos No se me iban De la mente La bombón La burbuja Y la bellota Todas a la vez Todas Quería luchar Por las tres Quería hacer Las promesas A las tres Tengo Casa carro Proyectos y pensión En mi vida Un realismo mágico Muy urbano Un realismo mágico También de lo marginal De lo oculto De lo feo De lo que Se tilda de malo De negativo Y todo eso Marginal Todo eso urbano Todo ese realismo mágico Se condensa En este lugar Que es Chapinero Chapinero Un lugar Que si mal no recuerdo Fue llamado así En honor a un A un gran fabricante De zapatos Chapines Si mal no recuerdo Por eso me complace Mucho presentar Esta colección De cuentos Presentar Como un poco La vida lo ha llevado A desordenarse Así O a ordenarse A entregarse A entregar A cuidarse A cuidar Y de esa forma La vida nos lo ha entregado A todos Si hay algo más Que pueda agradecer Además de su generosidad Y su humildad Es esa capacidad Infinita De contar historias El vigilante De la casa de salud Tregonada No se accidenten más Cuídense No salgan O muéranse de una En mi casa Un pandillero Sin nombre Pedía Más Coca-Cola Creyendo que era vino Sobre las cuatro De la mañana Empecé a ver Más Y más Rostros desconocidos Un espantapájaros Con chancros En los labios Una calabaza Con las pestañas Mordidas Y una coliflor Con crema Para las arrugas No se por qué Me resultaban Desconocidos Esos rostros No se si es que Mis amigos Se vuelven irreconocibles En la madrugada O Si es que la puerta Seguía de par en par Salí por cigarrillos Y el sobrecupo Se apoderaba De Marley Había sobrecupo De humo Y sobrecupo De soledad La cigarrería Estaba repleta De amantes Y el baño De la cigarrería Repleto De mensajes De amor Aquí vi La mejor mamá De mi vida Cuando me devolví Todos estaban Afuera de la casa Parecía el mismísimo Día de las velitas Cuando pregunté Qué pasó Doris la revoltosa Empezó a darme Muchos golpes En mi pecho Mientras me decía Cínico Lo mataste ¿Qué te pasa Malparido? Y yo le dije Doris cálmate Dime ¿Por qué están todos afuera? En ese momento Llegó una ambulancia Y los paramédicos Se bajaron asustados Y empezaron a darme Bofetadas Mientras me decían Cínico Lo mataste ¿Qué te pasa Malparido? Y yo les dije Sigan Sigan Bien puedan En la cocina Hay pasabocas Y vino del bueno Los paramédicos Entraron a la casa Se comieron Todo el salchichón Todo el pan Y se bebieron Todo el vino Que no era tan bueno Que digamos Pero lo disfrutaron Luego subieron A un sujeto desconocido A la camilla No estaba muerto Y decía Uno Que otro insulto Le pregunté A uno de los paramédicos Si podía revisar Los documentos Del sujeto Y él me dijo Claro Cínico Revíselo Los documentos Del sujeto Tenían el nombre De Carlos Manuel Chamorro Mutis Y su cara También era la de Carlos Manuel Chamorro Mutis Son cuentos Que me hablan A través de la emoción Del sentimiento De la soledad De sentirme solo En la ciudad Rodeada de gente Y de ruido De no querer oír Ese ruido De no soportarlo Son cuentos Con sonido Son sonoros Tienen música La escuchas Y eso es un Éxito maravilloso Me pude ver a mí En Bogotá Me pude escuchar En Bogotá Significa Una relación Con el presente Con el encierro Con la pandemia Con las dudas De este momento Este pasaje Me hace acordar A uno de los cuadros Escritos por Andrés Caicedo En su libro Que viva la música Tiene su propio ritmo Soy el ilustrador Del libro Putas monstruos Y otros seres inofensivos Únicamente les quiero contar Un poquito la experiencia Que fue para mí Ilustrarlo Para que se antojen un poco Y pues Compren el libro Lo lean Bueno pues Básicamente A mí me llegaron Cada una de las historias Y fue Como bueno ¿Qué hacer con eso? O sea porque las historias Son muy únicas Son muy ásperas Son muy entretenidas Y Y son muy diferentes Entre sí Pero Todas se sienten Parte de un mismo universo De un mismo mundo Y ese fue el reto Como hacer que cada historia Tuviera como Una imagen propia Pero todas hicieran parte De una misma unión De un mismo De un mismo universo Entonces Ahí fue donde se quiso Jugar mucho con Con el diseño De estos monstruos Con estos diseños Como extraños Como poder Hacer una pequeña Introspección De cada uno De los personajes A través de De monstruos De bichos feos Bichos raros Muchos de los Aquí presentes Podemos ser parte De todo esto Y esperamos que En los años próximos Se dan muchos más Los que vengan No solo como partícipes Testigos Cómplices Sino también Como protagonistas La capacidad narrativa De Daniel Ha abarcado ya Varios campos Empezó desde hace Empezó desde hace bastante Con el lenguaje audiovisual Después empezó a hacer Sus primeros pinitos En el teatro Después ya Se dio la libertad De ser un poco más Extenso Y más profundo En sus obras Y en sus montajes Además de escribir Dirigió Y luego Se dedicó a esto A investigar Y a encontrar personajes La ambulancia Se llevó a Carlitos Y había trancón En las 53 También había trancón En los vasos sanguíneos De Carlitos Y también había trancón En mi cabeza ¡Pip, pip! Carlitos Con los riñones En la mano Y los ojos Totalmente blancos Le preguntó A un paramédico Si faltaba mucho Para llegar El conductor Muy metido Dijo que ya Pide Ya hubieran llegado Pasadas dos horas Cuando casi amanecía La ambulancia Por fin llegó A la casa de salud Pero el vigilante Hizo señas de Aquí no me entra Más nadie Los vigilantes De los hospitales Tienen un alto rango Tienen más criterio Que los médicos A veces Recetan remedios Más efectivos La casa de salud Tenía 100 pacientes Esa madrugada Dos pacientes Por camilla Algunos Se entrepiernaban Y otros Hacían el amor Con sus dolencias Como si hacer el amor No fuera Suficiente dolor ¡Bip, bip! Carlitos Muy desecho Y muy mamado Se arrastraba Por el parqueadero Diciendo Mejor mañana vuelvo Todos los montajes Que ha venido realizando Encuentran un punto En común Y es precisamente La localidad La localidad de Chapinero Tan extensa Y tan inhóspita Como se la quieran imaginar Como la podemos vivir En una esquina Cualquier tarde De ahí han salido Todos los personajes Que cobran vida En estos relatos Y muchos de los que se han visto En sus montajes Una ciudad salvaje O una selva de concreto Muy fría Entonces Ustedes al mirar el libro Se van a encontrar Con diferentes Diferentes ilustraciones Que son Interpretaciones clarísimas De los personajes De 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 las historias De los relatos Pero también Se van a encontrar Con algunos objetos O cosas Pequeños detalles Como una uña O una flor Algo que Para mi personalmente Movió la historia Movió por completo Cada uno de estos cuentos Al final Terminamos con 17 ilustraciones Muy bacanas Muy chéveres Que también espero Se disfruten Cuando estén leyendo el libro Una vez terminamos Como que en este universo De bichos Y monstruos Y putas Fue como listo Tengo que hacer la portada Y queríamos como en la portada Poder reflejar Este estilo Y esta Como este Este sentimiento Tan bonito Que tiene la historia Por lo que Ahí fue el dilema De que hacer Como poder Expresar Lo que se dice La historia Entonces Al final Se nos ocurrió la idea De que fuera una mesa Llena de diferentes cosas Que reuniera Varias detalles Que tiene El libro Como Son los excesos Como es el odio Como son los resentimientos Como es Un poco la lujuria Como es Entonces básicamente La portada es eso Es una mesa Llena de cosas Llena de De dinero De fotos Que pudiera reunir Un poco ese estilo Entonces Los invito Para que Compren el libro Lo puedan leer Puedan sentir El autor Puedan ver un poco Lo que quise transmitir Con los dibujos Y hasta ustedes mismos Se puedan hacer la actividad De leerlo Imaginárselo Y llevársela Y entrar a la cabeza De este man tan loco Que se escribe Estas historias Tan chéveres Para que lo disfruten Y nada Si las ciudades Son canciones Bogotá es un popurrí De muy mal gusto Pacatapam Pacatapam Bogotá es Es un villancico Que se canta en familia Tan desafinado Tan desfasado Tan miserable En contenido Pax Pax O si Bogotá Es una canción Bien hecha Yo no llego a esas notas Me pierdo en el ritmo Yo no hablo ese idioma ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se baila esa mierda? Estoy cansado Me duelen los pies Tararararararapampam Cuando los violadores Corren al baño de mujeres Bogotá Es una canción Sintra de cuna Tananá Nananá Cuando parece que todo es regalado Que tiran monedas Por la ventana Y soplan fajitos De billetes Con la cara De Lleras Restrepo Bogotá Es un heavy metal Cuando yo Estoy acompañado Y me siento aburrido Es una mezcla Peor que el perico Y el limón Es una electrónica Del charrito negro Es una serenata A las seis de la mañana Es una musiquita De espera al teléfono Cuando la vida me despierta Con el codo Soy Una rubia Con culo grande Sacando excusas Para no bailar Ay bebé En serio Estoy muy cansada Baila con mi amiga La fea Yo llevo toda la noche bailando Pura mierda Yo ni sé bailar Cuando la vida me despierta Con el codo Y yo me doy vuelta Mi papá le ayuda Despiértese Maricón Mi papá es una canción amargada Una canción de antaño Una canción de la nueva ola colombiana Mi papá es una canción De Billy Pontoni Nadie conocía a Billy Pontoni Pero suena muy mal Así es mi papá Oculto y molesto Mi mamá es un merengue Que ponen en una tienda De calzado por la 13 Un merengue que disimula La desgracia de los empleados Se han notó un virao Se han notó un virao Con tanto su inigracia Esa canción pegadiza Que suena en todo lado Que se repite Que se repite Esa canción pegadiza Mi mamá es un merengue por la 13 Se repite San, san, san Póngase a trabajar Haga alguna mierda Póngase a trabajar Se repite San, san, san Ay bebé En serio estoy muy cansada Baila con mi amiga Yo llevo toda la noche bailando No tengo swing ni gracia Cuando busco y busco monedas Y billetes Con la cara de Gerardo Estrepo Hay una canción de circo Con la que todo se ríe Cuando intento verme decente No hay una gorda Que rompe una copa de vidrio Cantando ópera Cuando intento verme decente Hay una gorda operada Tomando de la copa Mientras canta una ranchera Si las ciudades son canciones Bogotá es un popurrí de muy mal gusto No sé bailar Me pierdo en los coros Mi papá dice que haga mímica al menos Mi mamá Que aplauda al menos Que al menos algo Que al menos Que el mundo no es Y será una porquería Como dice Enrique Santos Que vivir es soplar Y hacer botellas Mi papá dice que al menos Toque la panderita Porque no nací sordo Tan, tan Y ahora Solo nos queda dejarnos sorprender Esperar Que página tras página Encontremos todo el apego Toda la emoción Y un poco de la identidad Que él tiene Por eso Gracias por estar acá Gracias por leer los textos Y gracias Daniel Porque de verdad Eres infinito Eres etéreo Eres atemporal Gracias Así como hablar de un lugar Es muy difícil Es extremadamente difícil También invito al lector A que se atreva A leer Este lugar Que se condensa En estas páginas Y en estas palabras Y en estas ilustraciones Este lugar Que le llamaron chapinero Este lugar De putas De monstruos O de otros seres inofensivos Este lugar Donde reina El realismo Mágico Urbano Invitación Al lector Para que se adentre A imaginar Y a perderse En esta imaginación ¿Ya vio los videos De chapinero Tanguy Tangótico? Le invito a que haga Su recorrido en Instagram Donde se encuentran Algunos de los cuentos De este libro El concurso Estará dentro de media Hora en las historias De espectro doméstico Y se harán preguntas Sobre este recorrido Audiovisual Recuerda que para participar Debe estar suscrito aquí En YouTube Y seguir nuestra página De Instagram Puede llevarse un ejemplar Solo respondiendo correctamente Unas preguntas Oye, por favor, las letras Oye, las letras Oye, las letras Gracias.